Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explore. Hoy desde Turienzo de los Caballeros, ante la Torre de los Osorio, aquí en la provincia de León, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En la entrada del recinto ya encontramos un panel que nos informa y nos explica la historia de este Torreón de los Osorio. Y nos dice que el Torreón de los Osorio, la Torre de los Osorio, es el único monumento civil leonés del siglo XIV que se conserva en la maragatería. Se encuentra en la antigua villa de Turienzo de los Caballeros, en el Camino de Santiago, en la carretera de León 142, entre Astorga y Ponferrada. Fue propiedad de los Templarios y del Monasterio de San Pedro de Montes. Actualmente solamente queda en pie la torre y los restos de la muralla, pero en tiempos se trató de una gran fortaleza. Antes de pertenecer a la familia de los Osorio, su función fue de proteger las minas de oro que se localizaban en los alrededores en la época de los Templarios, dar protección a los peregrinos que se caminaban a Santiago. La planta de la torre es cuadrangular y mide algo más de 22 metros de altura. Tiene cuatro plantas y mazmorras. Es de propiedad privada de los descendientes de los Osorio de Moscoso, los marqueses de Astorga, duques de Maqueda. El torreón de los Osorio figura como bien de interés cultural en el inventario general del patrimonio histórico-artístico de la provincia de León, bajo la protección de la declaración genérica del decreto de 22 de abril de 1949 y la ley de 1985 sobre el patrimonio histórico español. Las visitas al torreón se organizan desde la oficina de información turística Casa Museo de Santa Colomba de Somoza. Aquí vemos fotos de lo que es el torreón en el panel, el torreón, el escudo que se encuentra encima de la puerta y uno de los habitáculos y una de las estancias del torreón. Vemos ahí una habitación con una cama de estilo medieval. Es legado de Turgentius. Turgentius está situada en el antiguo solar del castillo de los Turgentius, torre del homenaje, actualmente torre de los Osorio. ¡Impresionante, amigos! Vamos a acercarnos para ver más de cerca esta torre. Y vemos ahí arriba el matacán, por donde tiraban el aceite hirviendo. Aquí vemos la entrada a la torre. Y ahí vemos el escudo encima de la puerta, con dos lobos en el centro. Vamos a dar la vuelta y a verlo. Aquí vemos que seguía, seguía el edificio. Aquí vemos las piedras salientes, donde vemos que aquí había un muro. Son restos de la unión con el muro que seguía por allí. Este torreón medieval pertenece a los marqueses de Astorga, uno de los cuatro marquesados más antiguos de España, cuyo título nobiliario fue concedido en el año 1465 por el rey Enrique IV. A veces perteneció a los templarios. En otras épocas más remotas se cree que formó parte de un antiguo castro asturromano y sirvió para proteger las cercanas minas de oro de oro, a los peregrinos y a los peregrinos del camino. Pero sobre todo, sí que a los peregrinos del camino, pero a las minas de oro, porque aquí cerca, muy cerquita de aquí, se encuentran las médulas, que son unas antiguas minas romanas, donde se extrajo mucho, mucho oro. Con lo cual, sí que eran importantes estas fortalezas para defender a todos los que venían a saquearlas o parecido. O sea, que sí que estas fortalezas medievales tenían su función, por supuesto, porque esto, con lo que cuesta edificarlo, como comprenderéis, no se hace porque sí. Y antiguamente, todo lo hacían con estrategias y de una forma muy inteligente. Por cierto, tenemos ahí encima del torreón la luna en cuarto creciente, preciosa. La luna de los Osorios está considerada de interés cultural. Por eso hemos venido a visitarlo, amigos. Porque forma parte de la cultura leonesa. Desde luego, tiene una altura impresionante. Este lobo es de planta cuadrada y pertenece al siglo XIV. Tiene una altura de 22, entre 22 y 24 metros. Fue una antigua propiedad templaria. Hoy en día, pertenece al Marquesado de Astorga, único monumento civil leonés del siglo XIV, conservado en la Maragatería, en la comarca de la Maragatería, amigos. Aquí le vemos, en esto, que ahora son prados, vemos por allí unas vacas. Y esto es lo que queda de esa fortaleza. El turienzo de los caballeros. Con el escudo de León. Lógico, pertenece a la provincia de León y a la comunidad autónoma de Castilla y León. Aquí en turienzo de los caballeros hemos parado a ver este arroyo o río, que no indica qué río ni qué arroyo es, pero me ha gustado, sobre todo su sonido. El cual es muy agradable. Tenemos este otro lado del puente, de este río o arroyo, en el cual también vemos el agua, como viene, lo relajante que es, y el cielo, el cielo tan precioso que hay aquí en el anochecer, en el atardecer o el anochecer, como prefiráis, pero mirad, mirad ahí, qué colorido, ese rojizo precioso, cautivador. Precioso, amigos. Me encanta. Me encanta. Estas cosas me encantan. Amigos, y desde aquí, desde el Torreón de los Osorio, nos despedimos aquí en la provincia de León. Gracias por acompañarme en esta aventura medieval. Nos despedimos desde el Torreón, que vemos la luna allí arriba, como veis, y un cielo precioso, un cielo rojizo. Hay las nubes rojizas preciosas. Con el sonido de los cencerros de las vacas que están pasando por aquí, por alrededor. Gracias, amigos. Hasta pronto. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Muerta de los Juegos. Gracias por ver el video.